Villanueva de la Serena Villanueva de la Serena vuelve a convertirse en referente llegada a la época navideña. Ya el pasado día 25 dio comienzo la campaña Navidad es tiempo de brillar y que supone que durante todas las fiestas miles de personas disfrutan de las distintas propuestas que se han programado con el fin de ofrecer actividades para todos los gustos y edades, especialmente para los niños, niñas y jóvenes que disfrutan de las vacaciones navideñas. Las actividades, algunas de ellas organizadas directamente por el Ayuntamiento y en otras con la colaboración de la institución municipal. Todas ellas convertirán a la ciudad, tal como explica la vicealcaldesa, en un lugar atractivo, divertido, que envuelve de magia e ilusión cada rincón. El 15 de diciembre se celebrará la gala conmemorativa de los 30 años de la ONG Payasos sin Fronteras en el Teatro Las Vegas a las 7 de la tarde. Por primera vez también en nuestra ciudad vamos a contar con un pasacalles de Papá Noel que será el sábado día 23. Tendrá su salida a las cinco y media de la tarde del Parque del Rodeo y finalizará en la Plaza de España. Los jóvenes de entre 12 a 30 años podrán disfrutar de una actividad novedosa también llamada Escape Room, Piratas del Río, en los espacios de creación joven. Una actividad que tendrá lugar en dos sesiones, en sesión de mañana de 10 a 2 y por la tarde de 4 a 8. En ese mismo espacio, el día 29 de diciembre, se celebrará un torneo de láser tag en horario de mañana de 11 a 2 y de 5 a 8 de la tarde. La biblioteca municipal Felipe Trigo va a acoger del día 26 al 29 de diciembre Expomagia, un espectáculo que se va a desarrollar dentro del recorrido de una exposición de artículos con los que los ilusionistas y magos de todo el mundo han conseguido ilusionar a todos los públicos a lo largo del tiempo. Va a haber también estas navidades talleres navideños para niños de 6 a 14 años, de los días 26 al 29 de diciembre y los días 2 y 3 de enero. Estos talleres se llevarán a cabo en el Espacio Cultural Rufino Mendoza. Las inscripciones tanto de Expomagia como de los talleres se podrán hacer en la oficina de turismo a partir del día 12 de diciembre. La música es también una de las actividades más importantes en estas navidades, va a ocupar un lugar importante en estas fiestas y la primera cita va a ser el sábado día 16 en el Palacio de Congresos a las 8 y media de la tarde con The Sentinel, 50 años de Tubular Verge, un maravilloso grupo musical compuesto por 12 músicos profesionales que van a interpretar la mítica obra de Mike Colfin. El día 21, la escuela de Leila Buitrago nos deleitará nuevamente con su arte, con la tradicional zambombada en el Parque de la Constitución. La última actuación musical será el clásico concierto de Año Nuevo que será el día 3 de enero en el Palacio de Congresos. El miércoles día 27 de diciembre tendrá lugar una propuesta culinaria Cocina en el Mercado que se celebrará en el Mercado de Abastos. El deporte, como siempre, no puede faltar también en estas navidades con la cita deportiva de la Carrera de Navidad que se celebra año tras año el día de Nochebuena. Será a las 10 de la mañana, a las 10 y media de la mañana, será una prueba solidaria y la recaudación irá a la Asociación Parkinson a Copar de Villanueva de la Serena. La fiesta continuará ese mismo día, el día de Nochebuena, en la Plaza de España, con música, en este caso con tres sesiones de DJ. Mister Wiwi, de 4 a 6 de la tarde, Jaime López, de 6 a 8, y Roberto Corrales, de 8 a 10. Tres sesiones de DJ para que la gente joven pueda disfrutar de la música en directo en nuestra Plaza de España el día de Nochebuena. Y el día de Nochevieja también, a partir de las 4 de la tarde, con la sesión de la DJ Marta Casado, a las 8 de José María García y a las 8 de Dani DJ. Una cita ineludible para los más pequeños, que concentra año tras año a más de mil niños en la Plaza de España, será la Nochevieja Infantil. Esta se celebrará el viernes 29 a las 10 y media. A partir de las 10 y media contará este año también con un espectáculo de teatro. Los pequeños podrán disfrutar de esta Nochevieja y, por tanto, invitamos a todos y a todas a participar de la misma. Y también los más pequeños tienen una cita importante para entregar sus cartas a los Reyes Magos el día 3 de enero, a partir de las 5 de la tarde, en presencia de sus majestades. Ese mismo día, a las 8 y media, tendrá lugar el sorteo del coche de la campaña de promoción del comercio de Villanueva de la Serena. Para los más pequeños, este año también habrá una actividad nueva, novedosa, donde los niños y niñas podrán disfrutar de un parque navideño llamado el Navipark, que tendrá lugar en el pabellón del Instituto Pedro de Valdivia. Durante todos los días de Navidad, los niños podrán disfrutar de talleres, de castillos hinchables, de juegos, diversión asegurada, guiada por monitores, donde podrán tener su cita y estará abierto en horario de mañana de 11 a 2 y por la tarde de 5 a 8. La última actividad tendrá lugar, como siempre, la noche más mágica del año, que es la cabalgata de los Reyes Magos. Será el 5 de enero, lógicamente, y con la inestimable colaboración, como siempre, de las AMPA y de otras asociaciones, a las cuales quiero agradecer su implicación, su esfuerzo y su compromiso, porque sin ellas sería imposible poder realizar nuestra cabalgata. Recordar que todas las Navidades tenemos que contar con la presencia de las mismas, de las AMPA, en este caso, quería decir. Y durante todas las Navidades se podrá disfrutar, como saben, del espectáculo de luz y sonido del árbol de Navidad instalado en la Plaza de España, el árbol mágico de Navidad, del Zoo de la Luz en el Parque del Rodeo y también de la pista de hielo en el pabellón Juan Hidalgo. Como veis, ustedes, unas Navidades que están llenas de ilusión, de diversión y de magia para que nuestras calles, nuestros parques, nuestras plazas, pues se llenen de alegría, de luz y color durante estos días y podamos ser una ciudad, como decía anteriormente, atractiva, no solamente para los villanovenses y para las villanovenses, sino para todos aquellos que nos quieran acompañar estos días y tienen garantizada la fiesta, la diversión en Villanueva de la Serena. Así que muchas gracias e invitar a todos a que participéis de todas y todas las actividades. Gracias.